Si Siempre He Tratado No Tienen La Culpa Si Estoy Muy Herido Me Marcharé En Este Momento De Aquí Me Retiro Disculpenme Que Desperte De Mi Sueño Caray Que De Pronto Me He Dado De Frente Con La Realidad Como Mi Sueño Es Muy Bello Caray El Más Triste Y Amargo Mi Despertar Yo No Quiero Ofender A Mi Gente Mejor Me Iré Que El Dolor Es Mío No Quiero Testigos Disculpenme No Es Que Quiera Pasarme De Vivo Y Que El Vino Me Esté Haciendo Mal Lo Que Pasa Es Que Estoy Inconforme Porque Mi Destino Me Quiere Robar Lo Que Fuera El Amor De Mi Vida Lo Que Pa' Mi Vida Fue Amor De Verdad Donde Quiera Que Te Hayes Amor Escúchame Si En Un Sueño Visito Tu Almohada Disculpame Disculpame No Es Que Quiera Volver A Mirarla Y Que El Vino Me Esté Haciendo Mal Lo Que Pasa Es Que Estoy Inconforme Porque Mi Destino Me Trata Muy Mal Y Ahora Estoy Ofendido Conmigo Porque Nada Pido Ni Sé Perdonar Donde Cor Gracias por ver el video.